El videojuego implementado por la Escuela de Policía Simón Bolívar, Citizen 3, ya fue entregado al Colegio Guillermo Ponce de León para ser usado de manera pedagógica con los estudiantes de la institución. El videojuego implementado por la Escuela de Policía Simón Bolívar con escenarios tulueños salió de las aulas de la institución y se implementó como programa piloto en el Colegio Guillermo Ponce de León. Hoy se hace realidad la transmisión de conocimiento y vamos a llevarlo al Colegio Ponce de León y vamos a hacer nuestra primera entrega. Es una entrega efectiva de transmisión de conocimiento, es el sueño de cualquier universidad y es poder llevar la investigación hecha en las aulas, en los grupos de investigación y ponerlas ya en práctica. Es un sueño muy importante que nosotros hemos tenido y afortunadamente hoy empezamos a materializarlo. El colegio se escogió para evaluar el resultado de su aplicación y promoverlo en otros colegios. Este colegio se escogió porque es dentro del plan piloto que nosotros tenemos uno de los colegios grandes que tiene el municipio de Tuluá. Después vamos a ir a los otros colegios grandes que tiene el municipio de carácter público. Se inicia como un pilotaje porque de todas maneras la transmisión de conocimiento necesita una evaluación. Al evaluarse y saber el resultado de los estudiantes, seguramente lo vamos a poder entregar a colegios públicos y privados, a quien quiera. Quien desee simplemente hacer un oficio aquí a la Escuela de Policía Simón Bolívar, manifestando la intención de recibir el juego. Y nosotros, por supuesto, con todo el cariño y con el gusto que nos da poder ayudarle a nuestra comunidad y más a nuestros niños, lo estaremos entregando. Un aporte de la investigación a la Escuela de Policía Simón Bolívar para la comunidad educativa de Tuluá y el centro del Valle.